¿Cómo están? Aquí está el video de Mr. Félix. Yo les tengo un tutorial de cómo instalar iOS 11 o iOS 11 o iOS, como he escuchado algunas personas decir, 11, que es el nuevo sistema operativo de Apple, que apenas lo anunciaron este verano, el lunes, me parece, en la WWDC Worldwide Developer Conference, para todos sus iPhones, iPads y iPod Touches. Tiene unas cosas padrísimas, de las cuales vamos a hablar al final, rápido. Esto es compatible con todos los celulares, con todos los iPhones que tienen iOS 10. Ahora, esta es la versión beta, que es la que le dan a los developers, a los creadores de las aplicaciones para jugar con ello. Entonces, para poder instalar esto, tienen que abrir el link que les puse, que les pongo ahí abajo en la descripción. Ahora ese link puede cambiar, así que si cambia, yo se los cambio. Van a darle click y van a abrirlo en Safari. Cuando le den Safari, le van a pedir si lo quieren para iPhone o para Apple Watch, porque también se podría para Apple Watch. Le van a dar click en iPhone y van a picarle arriba en la derecha en instalar. Les va a pedir su passcode o su contraseña y de esa manera van a poder instalar iOS 11. Ahora, yo en este caso no lo voy a instalar en mi celular por el simple hecho de que yo no lo quiero, porque como es una beta, acuérdense que no está al 100% completado. Entonces, recuerden que va a tener muchos, no errores, pero le llaman bugs, de que puede tener algunas cosillas que no funcionen tan bien, tan fluido. Y es porque sigue en proceso para que esté al 100%, ¿no? Entonces, recuerden eso, es una beta, no es el completo. Así que yo por eso en este momento no lo voy a instalar en mi iPhone, porque yo no quiero que mi iPhone esté como medio lentón y que unas cosas cambien. Ahora, esta es la beta 1, pero sea en la beta 2 o la beta 3, de igual manera se los voy a dejar allá abajo en la descripción. Este, trae muchísimas cosas nuevas, especialmente para iPad, para iPad es el cambio más grande en el software. Para iPhone tiene como un nuevo control center, nuevas notificaciones, animaciones, tiene cosas muy padres. También les dejo en la parte de abajo mis redes sociales, Facebook y Twitter para que me sigan. Y no olviden suscribirse y darle un gran like a este video si les gustó, compártelo con sus amigos para que tengan la versión de iOS más nueva, iOS 11. Espero que tengan un bonito día y nos vemos la próxima semana. Bye.